¿Por qué me los tengo que llevar? ¿Para qué vamos a hacer la develación? Marc, buenas noches, ¿cómo estás? Mandando un beso, amadrinando y apoyando el teatro, ¿no? Así es, así es, así es, apoyar el teatro porque al fin y al cabo son las tablas de todos los actores donde todos nos curtimos, donde todos aprendimos, donde todos estuvimos y donde todos queremos estar además. Oye Marc, una obra de teatro que toca un tema complicado, la salud mental, ¿tú cómo la proteges? ¿Cómo te cuidas? Mira amigo mío, yo creo que he aprendido gracias a Dios y además por la pareja que tengo que se dedica a la salud mental, que es un tema al cual le tenemos mucho miedo pero que también al mismo tiempo si no nos enfrentamos a él, no podemos saber de qué somos capaces. Yo te lo digo sinceramente, en una o dos terapias yo resolví un tema personal que de verdad me tenía detenido, me dolió la rodilla, bro, me dolió la rodilla y de repente empezamos a indagar en una terapia de descodificación biológica, perdóname, perdóname, en una terapia de descodificación biológica en dos terapias se me quitó el dolor de rodilla porque entendía el problema. A partir de ese momento y a partir de entender diferentes terapias como el psicoanálisis, como la gestalt, como la descodificación biológica, uno va entendiendo de que si se enfrenta a esas pequeñeces que tiene metidas en la cabeza que te impiden seguir adelante, ¿les haces frente? Eres un gigante después de eso y nadie se da cuenta porque tienes mucho miedo a enfrentarte a ti mismo porque es muy fácil hacer así, pero es muy difícil hacer así. Y trabajando en un medio tan complicado como es la televisión. Amigo mío, mira, ya después de casi ya 30 años, más de 30 años, uno le va agarrando la onda, pero sí definitivamente cuando te vas a tu casa, cuando estás a solas, cuando no están estas cámaras, estas luces, está tu vida. Y esto dura ¿cuánto, amigo mío? ¿Cuánto? 40 minutos, el resto es mi vida. Y son esos momentos en donde tienes que mantener mucho control para seguir adelante. ¿A través del teatro se puede sensibilizar a la población a que tenga cuidado con su salud mental? Por supuesto, por supuesto. El teatro no es un reflejo de la vida, porque entendamos una cosa, una vida puede durar 50, 60, 70, 80 años. El teatro dura una hora, dos horas. Es un acto sublimado de la vida. Lo que pase en un teatro en dos horas, te puede pasar en una vida de 50, 60, 70 años. Entonces, precisamente por eso tenemos que adorar a los actores de teatro, porque nos hacen confrontarnos con nuestras realidades de maneras sublimadas. Oye, Marco, pasando buenos momentos en Sale el Sol, que nos está yendo muy bien con el programa. Increíble. No sabes qué gran familia hemos hecho. Qué grandes compañeros. Estoy divertidísimo. Es un sueño hecho realidad. Ya lo estaba decretando desde hace muchos años, más de cinco años, y de verdad que estoy muy feliz de estar en Sale el Sol. Creo que estamos brindando mucha alegría a la familia. Creo que el nuevo formato ha cambiado la forma en la que estamos informando a la gente de una manera sensible, de una manera educada. Nada de chistes fácil, pastelazo, ridiculez. Y al mismo tiempo, agradable para que la gente lo pase bien, porque hay mucha comida, hay mucha soltura. Hay gente libre en las cámaras que puede ser como es. Y eso es algo que Imagen Televisión, por lo menos, ha cuidado con todos nosotros y lo he visto en persona. Entonces, la verdad que ha sido muy agradable. No se va nadie. No se va nadie. ¿Mauricio se nos va? No, Mauricio se nos va porque va a ser una serie que ya tenía pactada anteriormente con Televisión Azteca. Es una, además, segunda temporada. Tenía ciertos compromisos. Es un gran actor, es un gran conductor, es un artistota. O sea, entonces, pues bueno, tenemos ahorita la pena de que lo vamos a perder a él, pero entra Juan Soler, que además es un tipazo, es adorado, brillante, es querido. La verdad que no pudimos tener mejor compañero, porque además Mauricio va a seguir viniendo. O sea, de repente va a ir, va a venir, va a terminar, y en los tiempos que tenga, va a estar acá con nosotros en Sanzo. Hablando de contenido que dan ahí, tú reviste un momento de lo del anillo y todo eso. ¿Cómo me viste ese momento? Güey, vas a seguir, no habías nacido cuando pasó eso, güey. O sea, ¿de qué estás hablando? Llamó la atención, ¿viste? Sigo siendo lo que viste. Sigo siendo nota. Eso es lo importante. Gracias. 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 Gracias.